Un hombre fue detenido por la policía de Guadalajara tras grafitear un módulo de emergencia zona Pulso de Vida. El hecho sucedió sobre Avenida Vallarta y Avenida Chapultepec en la colonia americana de la Perla Tapatía. Según las autoridades, por medio de cámaras de vigilancia C5 instaladas sobre los cruces referidos, se logró avistar al grafitero vandalizar la estructura instalada para proveer de atención y auxilio a mujeres que pudieran estar en una situación de peligro. Instantes después, al punto llegaron policías municipales. El vándalo los amenazó e insultó, pero eso no evitó que fuera detenido por los oficiales. Entre sus cosas, hallaron varios plomones y latas de pintura en aerosol. El detenido responde al nombre de Juan Alberto N. y tiene 43 años de edad. Tras su lectura de derechos, fue puesto a disposición del Ministerio Público. La autoridad competente se encargará del deslinde de responsabilidades por dañar la infraestructura e insultar a los uniformados. Reportó para Guardia Nocturna, Humberto González.